¿Usted considera que estas reformas sí están muertas o son un paquete de iniciativas mediático para distraer atención de los problemas torales del país y para buscar votos ante un proceso electoral que se avecina en junio próximo? No, yo creo que no están muertas. Yo creo mucho en los acuerdos, Víctor. Si no creyera en ellos, no hubiéramos logrado reformar 64 artículos de la Constitución en estos años en el Senado de la República. No teníamos mayoría calificada y la construimos en algunas ocasiones por unanimidad. Tengo el mismo espíritu optimista de que se pueden construir. Son 18 reformas constitucionales con 18 materias distintas y dos iniciativas que contienen modificaciones a leyes secundarias. Y estoy seguro que podemos lograr construir en el constituyente permanente esa mayoría que requiere y que establece la Constitución. No son distractores, no son tampoco estrategias mediáticas para ocultar problemas. No, yo creo que es una reforma, un paquete de reformas profundo, indispensable, necesario, justo para reivindicar a los trabajadores, a los campesinos, a los defensores de animales, a los pensionados y a todas las personas que deben de gozar de la protección de la Carta Magna. Nosotros vamos a empujar fuerte estas reformas y por decisión del grupo acabamos de tomar una decisión de que vamos a acompañar y a respaldar el paquete de reformas que en la Cámara de Diputados se inició. Y estaremos pensando y planteando acompañarlas en la revisión, en trabajo de conferencia, que es un mecanismo parlamentario que permite la ley para ir allanando acuerdos en ambas cámaras. Así lo hemos platicado con el coordinador de la mayoría en Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y estamos por celebrar una reunión que concrete esta posibilidad. ¿No están muertas entonces? No. Gozan de cabal salud.